Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy su amigo Gerardo Medina y el día de hoy les quiero hacer una invitación. ¿Una invitación a qué? Una invitación a que nos manden todas sus dudas, porque hay un viejo adagio que dice si poco es bueno, mucho lo es más, no. Y a qué me refiero con esto, que cada uno de los nutrientes que nosotros hemos estado comentando a lo largo de todas nuestras pláticas, tiene una función muy específica en cada uno de los órganos a los cuales va a auxiliar. Pero hay otros órganos que pueden verse dañados cuando no se toman los elementos de manera adecuada. Uno de ellos es el caso del riñón. Muchas personas sufren de problemas renales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando consumen elementos ricos en proteína pueden comenzar a generar un esfuerzo adicional que conlleve a un daño del mismo. También cuando se consume magnesio, en el caso de aquellos que tienen piedras ya establecidas en vesícula o en riñón, se puede generar un daño también que pueda conllevar a la cicatrización del área. También, si tenemos nosotros una infección, en estos casos hay elementos específicos para las infecciones. Pero si ustedes están tomando complementos vitamínicos, lo más probable es que las vitaminas fortalezcan los cuadros infecciosos. Cada una de las personas debe de consumir lo que realmente necesite. Y muchas veces la recomendación de la comadre es la menos adecuada. Hay personas que han tomado astaxantinas y están tomando medicamentos para la tiroides. Y en estos casos, aunque no las daña, se inhibe la función de sus medicamentos. Y así para cada caso hay una recomendación más específica. Por eso, los queremos invitar a que nos manden sus mensajes, nos manden sus dudas, y podamos nosotros a través de nuestro cuadro de asesores y de médicos especialistas, como es el caso del doctor Víctor López, del doctor Yamil Farjad, del doctor Romero Rojas, del doctor Francisco Mendiola, darles la sugerencia más adecuada y que sepan ustedes, de acuerdo a sus padecimientos, cuáles son los elementos de la nutrición que mejor les acomodan en cada uno de los casos. Yo soy su amigo Gerardo Medina y espero que nos manden todas sus dudas y todas sus sugerencias y argumentos para que podamos nosotros contestarlos de la mejor manera.